Santa Sede. El Papa compartirá el almuerzo con 1.500 necesitados en la Jornada Mundial de los Pobres. Miles de personas en situación de exclusión y pobres participarán en la misa celebrada por el Papa Francisco con motivo de la primera Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará en Roma el próximo domingo 19 de noviembre. Tras la celebración de la Eucaristía, 1.500 personas participarán en una comida festiva en el Aula Pablo VI junto al Santo Padre, mientras que otras 2.500 personas serán recibidas en diferentes seminarios y colegios católicos de Roma para participar también en un almuerzo. Los necesitados estarán acompañados por el personal de las asociaciones de voluntariado provenientes de Roma, Lazio y de diversas diócesis del mundo que se reunirán en la Basílica de San Pedro para participar en la misa. 40 diáconos de la diócesis de Roma y cerca de 150 voluntarios provenientes de las parroquias de la diócesis servirán a los pobres. La celebración de la Jornada Mundial de los Pobres es el resultado de un fuerte deseo del Papa Francisco tras la conclusión del jubileo de la Misericordia, con el fin de que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a tender la mano a los pobres, a los débiles, a los hombres y mujeres cuya dignidad ha sido pisoteada.